hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal para los que no me conocen me presento mi nombre es de clínica y hoy quiero que me acompañen a un día haciendo ejercicio conmigo cerca de mi casa hay un complejo polideportivo donde se realizan diferentes actividades entonces usualmente vengo acá y hago ejercicio quiero que me acompañe a conocer todas las instalaciones y a ver un poco de la rutina que hago así que bueno no se aparten el ritmo de la vida se nos hace muchas veces un poquito agitado que no tomamos tiempo para darle amor a nuestro cuerpo y bueno ya estamos llegando a las instalaciones de donde vamos a hacer deporte se los voy a enseñar un poco y luego comenzaré a hacer ejercicio así que acompáñenme este complejo polideportivo se encuentra dentro del distrito san borja como pueden observar entrando tiene dos canchas de fútbol dentro de las instalaciones cuenta con este gimnasio que la verdad me parece que está bien espacioso y un dato muy importante es que para las personas que vivan dentro del distrito san borja tienen un precio especial si no eres de este distrito pues creo que el precio varía un poco tienen canchas de básquet de este lado también tienen canchas de voleibol donde dan clases como pueden observar en otras oportunidades también he venido y hay torneos y este deporte de verdad que me parece bien chévere ya que es uno de los deportes que más practican acá en peru aquí tenemos canchas de campo sintética y por este lado tenemos un salón donde practican ping pong y practican otro deporte que es esgrima ese deporte me parece súper culto acá también se practica hay un espacio donde se practican bailes creo que ahorita estaba cerrado pero vamos a pasar a ver si lo conseguimos abierto o aún sigue cerrado este es el sitio del que les estaba comentando pero ahorita está mantenimiento actualmente en este salón vamos a ver si se te ve pero las arepitas que me conmueven vamos a ver si se te ve pero las arepitas que me conmueven ejemplo este sitio es para hacer abdominales las barritas allá al fondo donde está la persona haciendo ejercicio también hacen karate a veces y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Dentro del complejo existen cuatro piscinas donde pueden recibir clases desde los más pequeños de la casa hasta la edad que quieran. Y para las personas que les encanta el baile también dan clases de bailoterapia. Este es el área donde se cancelan y tienen una mini área de salud para cualquier emergencia. Este es el área donde hacen rehabilitaciones. Bueno amigos y esto ha sido todo por el día de hoy. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor no olvides suscribirte para que esta comunidad pueda crecer muchísimo más. Gracias por acompañarme durante todo este recorrido y espero les haya gustado. Un besito y hasta la próxima.